Buenas, ando queriendo trabajar. Y dígame, ¿tiene experiencia? Yo sé hacer muchas cosas, don. Son muy buenas cuidando a los niños. Mi madre me enseñó a dejar la ropa bien limpia, planchada y almidonada. Ya tengo quien se ocupe de eso. Todos los días van al río, ahí donde hay piedras, para golpear la ropa. ¿Usted podría ir al mercado a buscar los productos? ¿O a los huertos de afuera? Sí, por supuesto. Y sé cocinar, también no sabe cómo me sale la mazamorra, para chuparse los dedos. Con lo que me gusta. Además aprendí a cocinar locro, perdices, pavos, gansos, gallinas, patos, palomas, ancochado de cordero y además amasó pasteles y hojaldres. Perfecto. También necesitaría que acompañe a las amitas en sus salidas, a la misa y tertulias. Con todo gusto, don. ¿Cuándo empiezo?